El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 26 de febrero, conmemoramos a San Alejandro de Alejandría Patriarca. Nació en épocas de consolidación de la Iglesia en el Imperio Romano. El primer rasgo de su vida, en el que convienen todos los historiadores, nos lo presenta como un hombre de carácter dulce y afable, lleno siempre de un entrañable amor y caridad para con sus hermanos, y en particular para con los pobres. Esta caridad, unida con un espíritu de conciliación, tan conforme con los rasgos característicos de la primitiva Iglesia, proyecta una luz muy especial sobre la figura de San Alejandro de Alejandría, que conviene tener muy presente en medio de las persistentes luchas que tuvo que mantener más tarde contra la herejía, pues viéndolo envuelto en las más duras batallas contra el arianismo, pudiera creerse que era de carácter belicoso, intransigente y acometedor. Como obispo, Alejandro prefería a los monjes, destacando a aquellos que vivían como eremitas en el desierto, a los que consideraba como modelo para sus ovejas. Alejandro se distinguió por su labor sacerdotal en la Iglesia de Alejandría, desde que su patriarca era Pedro, quien ya había excomulgado a Arrio en el año 300, pero Alejandro logró que su sucesor Aquilas lo volviera a admitir en la diócesis. Esto nos habla de cierta amistad entre él y Arrio, aunque terminarían siendo enemigos. Aquilas falleció prematuramente, y en el año 313, San Alejandro fue designado patriarca de Alejandría. Sentía cierta predilección por los ermitaños, pues se entregaban a Dios en soledad. También insistió en la caridad con los pobres en la diócesis bajo su control, virtudes por las que fue famoso, y mandó construir una iglesia dedicada a San Teonás, la mayor de las construidas hasta entonces en Alejandría. A partir del año 318, sin embargo, Arrio fortalece sus ideas heréticas, que consistían en decir que sólo hay un Dios indivisible, y negando por tanto la naturaleza divina de Cristo. Alejandro fue el primero en advertir los peligros que estas ideas entrañaban, por lo tanto, organizó un sínodo en el que Arrio debía explicar su conducta. Al ser Arrio incapaz de hacerlo, en el primer concilio de Nicea en el año 325, Alejandro consigue unir a todos los obispos para condenar firmemente el arrianismo. La labor de Alejandro en este concilio sería de capital importancia posteriormente, dado que unos años más tarde, el emperador Teodosio I tomó la trascendental decisión de hacer del cristianismo niceno o catolicismo la religión oficial del imperio mediante el edicto de Tesalónica del año 380. Según todos los indicios, murió San Alejandro en el año 326, el día 26 de febrero. En Oriente, su nombre fue pronto incluido en el martirologio. En el Occidente, no lo fue hasta el siglo IX. Bueno, a su muerte, esta lucha sería continuada por su pupilo y sucesor, San Atanasio. Nuestro santo de este día nos muestra que a veces hay que dejar a un lado la bondad para defender las convicciones. En este día, la iglesia también nos recuerda a Santo Porfirio de Gaza, Santa Paula de José de Calasanz, Beata, Piedad de la Cruz Ortiz Real, Beato, Roberto Drury, presbítero y mártir. ¡Gracias!